Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y el día de hoy os traigo un preguntas y respuestas ya que hacía meses que no os traía ninguno Y la verdad es que si os soy sincero, es un preguntas y respuestas en el cual me meteré de lleno en mi vida personal Algo que nunca suelo comentar aquí en Youtube Y sobre todo es algo que intento siempre apartar Pero hoy voy a responder preguntas mucho más personales, mucho más salseantes Y voy a intentar, no sé si lo conseguiré, abrirme un poco más con vosotros Así que he puesto un tuit donde os pido que me hagáis preguntas Y es por Twitter donde me las habéis hecho, si no me seguís en Twitter Voy a hacer un poco de spam, me podéis seguir ArrobanPeterVisiete o incluso en Instagram también ArrobanPeterVisiete barra baja, tenéis ahí los enlaces en la descripción Y ya también antes de empezar con el vídeo, deciros que quedan ya muy pocos días Para que acabe el sorteo especial 2 millones de suscriptores En el cual sorteo un iPhone X, una Play 4, 10.000 pavos del Fortnite Simplemente si queréis participar, tenéis el enlace en la descripción también Y cumpliendo unos requisitos tan simples como suscribirse a mi canal, seguirme en Twitter, seguirme en Instagram Pues estaríais ya participando en este torneo Así que ya sí que sí, os pongo un gameplay de Fortnite para hacer esto un poquito más ameno Y vamos a empezar ya con las preguntas Iván Jesús me dice ¿Puedo salir en tu vídeo? Es para un trabajo del Insti ¡Claro Iván! ¡Claro! 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 ¿Cómo no vas a salir en mi vídeo? Y más si es para un trabajo del Insti Aquí estás Espero que saques una notaza porque vamos, lo has bordado, la primera pregunta ¡Bueno, bueno! Continuamos, preguntas al seante, empezamos ya Lidia me pregunta ¿Saldrías con una fan? Sinceramente nunca he salido con ninguna fan Nunca he tenido nada con ninguna fan Pero tampoco voy a ir aquí de sabio de la vida Y es porque no se ha dado el caso Si algún día hubiera una persona que me gustara de verdad Me daría igual si fuera fan o no fuera fan No discriminaría el hecho de que me siga en el canal Si de verdad hubiera una persona que me gustara Así que la respuesta es ¿Será el caso? Sí O básicamente si me gusta la chica, pues sí ¿Repetirás el directo 24 horas? Sí, este mes habrá otro directo 24 horas Estás atentos porque habrá Miguel Ángel me pregunta ¿Tienes novia? ¡Oh, madre mía! ¡Saseo! 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 No, ahora mismo no tengo novia Estoy libre, chicas Ya estaría, me podría enrollar aquí una eternidad Pero no, esa es la respuesta Fer Alta me pregunta ¿Hay algún youtuber de España que no te caiga bien? No es necesario que lo menciones Si no quieres hacerlo, está bien No, la verdad es que no lo voy a mencionar Porque no quiero salseos Me considero una persona limpia Una persona sana en ese sentido Y no quiero ahora mismo poner a parir a alguien Porque yo respeto los contenidos Me puede gustar o no me puede gustar Pero respeto que cada persona sea libre con su canal Y haga lo que quiera Así que no voy a meter beef No voy a meter salseo Pero está claro que hay youtubers que no me gusta lo que hace Básicamente porque lo que hacen no me parece legal Por ejemplo, si hay alguien que sube FIFA Tengo amigos que suben FIFA No veo FIFA Pero me parece súper guay Súper legal lo que hacen Súper divertido Pero luego también hay otros contenidos Que me dan asco Básicamente porque engañan Los youtubers que no me caen bien Son aquellos que engañan a su audiencia Con títulos falsos Y con minaturas que son mentiras Es lo único que me da asco de YouTube Y a lo juego a lo mejor como personas Son grandísimas personas Pero en la faceta de YouTube Eso no me gusta Bueno, 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 Javier Harías un vídeo jugando a Fortnite Con arroba JordiPorn A mí me gustaría Si Jordi quisiera y se animara Yo, vamos, tiene las puertas de mi casa abiertas Para que se venga un día Y le enseñe a jugar a este maravilloso juego Pero no solo jugar a Fortnite, eh Nada más Nada raro No os malpenséis, amigos No penséis nada raro Porque no Solo vendría a mi casa Y grabaríamos un vídeo de Fortnite No habría nada turbio fuera de cámaras Continuamos con esta pregunta También un tanto personal Pero ya he dicho que en este Preguntas y respuestas Quería abrirme con vosotros Y ser un poco más Andrés Un poco más la persona que está detrás de los vídeos Y no tanto con Peter Así que aquí va la pregunta Dicen todos sus amigos Que eres el que más liga ¿Tú también te ves así? Sinceramente no No soy el que más liga No hay nadie en el grupo Que destaque porque liga más que los otros Yo me veo sinceramente Una persona completamente normal Bueno, os puedo salir de fiesta Me lo paso bien Pero hasta ahí No me ligo a 57 chicas por fiesta Y como broma es la leche Es muy divertida Cuando viene Salva Y dice, bueno, no sé qué Peter sabe fiesta el otro día Y se llevó a un bus con 57 pavitas Como broma es la leche Pero lógicamente las bromas Pues se quedan ahí Porque la realidad es diferente Ya que soy un poco raro en ese sentido Ya que a mí personalmente Me suelen gustar muy pocas chicas Y como muchas veces Pues nos pasa a todos No siempre la chica que a nosotros nos gusta Es correspondido Y ella nos quiere a nosotros Por lo cual, pues bueno Pues así es la vida, amigos No soy el que más liga Tampoco el que menos liga Pero podríamos dejarlo En que siempre intento divertirme Y eso ya os digo yo Que es lo más importante Nad me pregunta ¿Tienes pensado hacer otro tipo de vídeos Aparte de los gameplays? No, por ahora no Estoy muy contento con Fortnite Y quiero seguir subiendo un vídeo diario de Fortnite Todos los días Lógicamente, pues hay veces que no puede ser así Y subo otros juegos Para intentar también traer un poquito de más variedad al canal Pero subir un juego diferente a Fortnite No significa que voy a dejar Fortnite para siempre Que ya no lo voy a subir nunca más El contenido principal del canal es Fortnite Seguirá siendo Fortnite Pero bueno, de vez en cuando Pues también me gusta traeros variedad Otros juegos diferentes Para no estar siempre en esta monotonía Max Barbani me pregunta ¿Fumas? Y si no, ¿lo has probado? No Fumar me repugna Nunca lo he probado Porque he tenido experiencias de amigos Que sí que han fumado Nada de YouTube No creo, no, no Amigos fuera de YouTube externos De todo el grupo que tenemos aquí de amigos en YouTube Nadie fuma Pero como iba diciendo Amigos externos que sí fuman Y me da mucho asco Y no, no fumo Nunca voy a fumar Porque ya digo que es algo que yo como persona Pues jamás me perdonaría si fumara Ya que digo que me da asco Respeto a la gente que lo hace Pero a mí pues no me gusta Y no quiero probarlo nunca Así que no Siguiente pregunta Pablo nos pregunta Bueno, 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 bueno Salseo extremo El beso con Grefg Fue por compromiso Porque yo quería ¿Qué pasó ahí? Pasado creo que nueve meses Desde que me di el beso con Grefg Nunca he dado una explicación mayor A la que voy a dar ahora Y es que el beso con Grefg Surgió de una apuesta que él perdió Y lógicamente fue por compromiso Ya que perdió la apuesta Y me vi comprometido con él Hacer un vídeo dando un beso Yo y Grefg somos grandes amigos Es uno de mis mejores amigos aquí en YouTube Pero no le doy besos en la boca todos los días Ni siquiera una vez cada tres meses No, no Pero ya está hasta ahí Entonces querías darle el beso Pues hombre, sinceramente no Es mi mejor amigo Pero ahí se queda En la friendzone ¿Me entendéis, no? Fue por compromiso lógicamente Pero tampoco eso significa Que fue un compromiso Buah, no quería No, claro que no Yo al igual que estuvimos comprometidos en hacerlo Por la experiencia y por el vídeo Pues estuvo divertido Pero ahí se queda Espero que me hayáis entendido Porque yo a veces me explico fatal Pero supongo que sí, ¿no? Lo espero Siguiente pregunta Rebeca me pregunta Si no fuese youtuber ¿A qué te dedicarías? Pues de pequeño Rebeca Si te soy sincero Quería ser periodista ¿Piloto de avión o youtuber? Al final pues acabé siendo youtuber Un trabajo que actualmente me encanta Y lo agradezco mucho Porque vivo en un sueño constante Y esto es todo gracias a vosotros No me quiero poner sentimental Pero las cosas como son Es así Youtube es actualmente mi trabajo Y tengo la suerte De poder vivir bien de esto Y sinceramente tener ese trabajo Que es el que siempre he soñado Junto a ser reportero Y piloto de avión Que también me hubieran gustado bastante Es algo que me hace muy feliz Por lo cual Respondiendo a esta pregunta ¿A Peter eres feliz en tu vida? Sí, actualmente soy feliz en mi vida No lo tengo todo Pero yo creo también Y ahora estoy siendo muy filósofo Incluso estoy entrando ya en temas Demasiado trascendentales Que así es la vida Si lo tuviéramos todo en la vida Pues no tendría gracia No tendría tanto sentido Yo lógicamente estoy súper agradecido Por todo lo que tengo Ya que sería estúpido Si no fuera agradecido Vivo en un completo sueño Y aunque aquí vosotros me veáis tan bien No lo tengo todo Creo que muy pocas personas Lo tienen todo en la vida Así que por eso Lógicamente os lo agradezco bastante Os quiero mucho hermanos Os llevo aquí en el pecho Mauren pregunta ¿Peor mejor experiencia con alguna fan? ¿Peor experiencia con fans Cuando vienen a casa Y tocan al timbre? Creo que esto lo han hablado Ya muchos youtubers No quiero explayarme yo Más de lo normal Pero lógicamente Si me encontráis por la calle Adelante Pedidme una foto Si me encontráis en cualquier lugar Perfecto Pedidme una foto Pero mi casa es un lugar privado Y molesta sinceramente Que bajes Y sé que con esto Algunos pensaréis Bueno pero que desagradecido Si nosotros te lo damos todo Claro es lógico eso Pero yo también quiero un poco de privacidad Porque al fin y al cabo También soy una persona Y el problema no está En que yo baje Y me haga una foto con un fan Sino que si bajo Y me hiciera una foto con un fan Eso Al día siguiente serían dos personas Y al día siguiente tres Y si sigo bajando Pues al final cada día Tendría una montaña de gente en mi casa Y aunque me sepa fatal Tener que decirles No, no puedo Es mi casa Esto es mi vida privada Y no me gusta que entréis en este campo Y luego por otra parte La mejor experiencia con algún fan Pues cuando me encontráis por la calle Cuando hay un niño súper ilusionado Porque me ha visto Y me pide una foto De la que me encanta Y me hace muy feliz La verdad es que esas son las mejores experiencias Con vosotros Cuando yo veo que lo que hago en Youtube Realmente transmite Y puedo hacerle olvidar a una persona Los problemas que ha tenido Durante todo el día Durante tan solo 10 minutos Ver que puedo hacer feliz a las personas Gracias a mis vídeos Continuamos con la siguiente pregunta ¿Qué es lo más vergonzoso Que te ha pasado? Bueno, bueno Yo creo que fue un día En el cual estaba en un spa Con Grefg Y teníamos prisa Porque no sé a dónde teníamos Aquí creo que a cenar O ver una película Y empezó a enrollarse muchísimo Grefg empezó a tardar un montonazo En la ducha Que no salía, que no salía Yo iba esperándole como 20 minutos Y me harté Entré a las duchas y dije Oye Grefg Estoy ya harto Quiero que salgas ya de la ducha Me tienes hasta arriba Llevo 20 minutos esperándote ¿Qué? ¿No vas a salir? ¿Qué? ¿No me vas a responder? Y eso yo poniéndose en situación Gritando a una ducha Cuando de repente Me viene Grefg por la derecha Y me dice ¿Qué haces? Solo estaba diciendo a un tío Que estaba en una ducha Y dije Madre mía chaval Me dio mucha vergüenza Me fui de ese lugar Y jamás volví Siguiente pregunta ¿Surfearías con Marta A las espaldas de Grefg? Hombre, a ver Si Marta quisiera ¿Por qué no? La pregunta realmente aquí sería ¿Por qué no? Vamos ya con el final de este vídeo Natalia me pregunta ¿Eres muy superficial? Para todos aquellos Que no entiendan esta pregunta Se refiere básicamente A si a mí me gusta Una persona Por ejemplo una chica Por su físico O me importan otras cosas La respuesta es no No soy nada superficial Tampoco os voy a mentir Lógicamente el físico Importa un poco Pero en comparación Con la personalidad Me importa muy poco Ya que si una chica Por ejemplo Me parece muy atractiva Pero luego la conozco Y veo que tiene una personalidad Vacía, tóxica O muy aburrida Pues a mí sinceramente Me deja de atraer Me deja de gustar Y eso que a mí me gusta más Una persona inteligente Simpática Una chica que sea dulce Antes que alguien Que sea guapísima Que esté buenísima No, no, no La personalidad Al menos bajo mi punto de vista Importa bastante más Que una cara bonita Así que poco más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy La verdad es que ha sido Un punto sin respuestas Muy personal Diría que el más personal Que he hecho en toda mi vida Así que me gustaría Que si habéis llegado Hasta el final Le deis un like a este vídeo Para que yo sepa Que os ha gustado este vídeo Que a ver que con los likes No ganamos más dinero Siempre lo he dicho Pero a mí me hace feliz Ver que un vídeo ha gustado bastante Así que si habéis llegado hasta aquí Dejad un like Que lo apreciaré Y si no estáis suscritos al canal Os podéis suscribir Pinchando por aquí abajo Que es totalmente gratis Yo me despido Muchas gracias por verme un día más Un saludo Un abrazo Un besazo Y nos vemos En otro vídeo Al para el canal Adiós